Música Sí, creo que sí, que nos emocionamos, tanto yo como el U, porque después de 35 años que se haya conseguido un terreno para homenajear a nuestros héroes que quedaron en San Malvina, bueno, se nos costó un lagrimón, pero bueno, estamos muy contentos con eso. Doble alegría también el congreso acá en Jacobás, y sabemos que lo decía desde hace muchísimo tiempo, y bueno, llegó. Sí, sí, también doble alegría, porque decidimos con Hugo hacer un congreso veterano acá, llevar veteranos a los colegios, que se enterara, que nos dé otra historia, otro mensaje, porque como siempre estamos acá nosotros dos, bueno, es bueno que los chicos también conozcan y sepan que no solamente habíamos dos veteranos en Jacobás, sino que habíamos 15.000. ¿Qué significa que, bueno, las instituciones, un colegio, el gobierno provincial, el gobierno municipal apoye a ustedes? No, no sé, yo estaba muy contento con el municipio, con la provincia, con el director del CEN, los profesores, que le han puesto muchas pilas, muchas ganas, y el respeto a los chicos, el silencio, creo que salió todo muy bueno. Contanos un poquito de lo que se logró hoy, que se anunció a través del Consejo, bueno, se va a hacer el acto oficial, va a quedar encargado el municipio. Sí, sí, ya queda el acto el 2 de abril, oficialmente se va a hacer acá en el barrio Malvina, en el momento, y bueno, y ahora tendremos que trabajar para poder mejorar un poquito más esto. La última, recién entre lágrimas, cerquita de la chapa, le diste un beso a esa placa. ¿Qué sentiste por dentro? ¿A quién fue dedicado ese beso? Este, bueno, no sé si ustedes saben... Bueno, nosotros, yo como pertenecía al Chubut, al Maitén, fuimos 6, y volvimos, este, 5. Es muy difícil. Y ese beso que le dio a la placa es por Pedrito Torres, que quedó allá en Malvino. Gracias, gracias, Jorge. Él seguramente lo ha sentido. Gracias a usted. Bueno, es una herida que nos cierra. Sí, la verdad que sí, muy contento por los compañeros que vinieron de toda la provincia, y agradecer a todos los, a nivel local, a la provincia, a todos, al intendente, a todos los agentes de acá, del municipio. Bueno, agradecer, no más. Muy contento por los compañeros, porque hacía tiempo que no lo veía alguno, así que, muy emocionado también, porque hay estas cosas que emocionan. Muchas gracias por venir a usted, y espero que el 2 de abril sea oficial, como dijo el intendente, así que vamos a esperar, y contento por todo. Bueno, ya tiene su lugarcito merecido acá en Jacobasi. Sí, ya tenemos lugar, gracias a Dios, que para nosotros es muy importante esa placa, que lo trae mucho recuerdo. Así que nos vamos a cuidar, y que lo cuiden los vecinos también, porque alrededor de acá espero que lo cuiden. Muchas gracias por la tuya. Gracias, felicitación. Listo, chau, gracias. Gracias.